Subí el muerto, vení No eran compañeros, no eran compañeros, gente Acá está, acá está, acá está, acá está, ahí ¿Dónde? Conmigo peleando, uy Lo veo Qué terrible joto, boludo Le di 51 No, se me puso a caer el arma ahí, la puta madre que lo remperió ¡En blanco, en blanco, en blanco! ¡Mate uno! ¡Uy! ¡Qué piola! ¡Gracias!